Los colores 11 El negro no es color, es la ausencia de todo color. En el negro de la diapositiva, fulge el lucero violeta. Los negros son el azabache y el onyx, como es negro el carbón. El azabache y el onyx son galanura de las mujeres hermosas. Aquí está el collar de onyx, que engalana el cuello de la mujer. Y está el anillo de azabache, fino y bello. Y la mujer que luce sus atuendos negros azabaches. Y la mujer que luce sus vestiduras negras. ¿Detrás de qué se van tus ojos? ¿El seminarista de los ojos negros? Niñitos de sotana Jovencitos y ya de sotana Curitas de sotana Viodita de negro Mujer de luto Mujer de luto Figura de negro Tinta Reguero o animal La viuda La viuda con sus lutos El cielo con sus lutos en la noche Y la luna blanca Que llora de tristeza Y el bosque en la noche Que asusta Canta el búho Y el buitere carroñero Y el miquito negro Y azabache Y la araña onyx Especie de tarántula Y el gatico de felpa Carbón Lo llaman Y el perrito Que se llama onyx Y la viuda negra Venenosa araña La mirla Cantora de tierra fría En nuestras tierras paisas Y el gallo negro Tan usado Tan usado En brujerías Y aquelarres Y el murciélago De la noche Y aterra Aunque ordinariamente Es pacífico Y el pájaro Que de puro negro Brilla azul y morado Tornasol Y el alacrán negro Inocula un veneno terrible Aquí es tenlid con la araña Y el negro socavón de las minas Donde se ganan la vida Tantos pobres Y pierden la vida Tantos otros Y el hombrecito Que trabaja el carbón Para darle de comer A su esposa Y a sus hijos Para no morirse De hambre Y el carbón En el cerrejón Es riqueza De Colombia Y en Amagá Titiribí Y Angelópolis Usado en las fábricas Y en la industria Desapareció De los hogares domésticos Lo suplió La electricidad Y el gas El águila negra Vuelo majestuoso Solemn y animal Y el gato negro De la familia De los tigres Cazador Y doméstico Y la liebre negra Bella de azabache Y el onis del caballo Brioso y feliz Forzudo y pujante La araña negra Venenosa Venenosa también Y el potro negro Por no decir alazán Y el oso de las selvas Temible y astuto Y esta araña negra Vengativa también Y el gallinazo negro Que limpia Nuestros campos De carroñas Majestuosa su estampa Y entre todos los animales Es el que más hermoso vuela Calavera que espanta Araña cuasinegra Con ligeros visos Violeta y naranja Y la parca Armada de guadaña Y el cajón A donde nos lleva la parca Y el cementerio Donde nos conduce también La parca Parca amiga Hermana la muerte Soledad en el campo nocturno Cuando amanecerá En el negro Hay mucha ausencia De color en el negro No te dejes Llevar del gallinazo El gallinazo El gallinazo es negro Ni se deje llevarte el diablo No te dejes